¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Miripalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de Juegos.exe y como aquí abajo en el título dice vamos a jugar a The Return of the Puppet como ya sabéis en el último juego .exe que subí al canal fue The Puppet.exe de que manejábamos pues a la marioneta del Five Nights at Freddy's pues esta vez es un juego que no tiene nada que ver con el anterior pero se llama así entonces pues vamos a entrelazarlo a los dos aunque no tengan nada que ver y esta vez es el retorno de la marioneta o el regreso de la marioneta ¿no? bueno el caso es que vamos a empezar con este y creo que este tiene mejor pinta se parece mucho a un Five Nights at Freddy's así que bueno espero que os guste y pronto la semana que viene subiré un vídeo del Sister Location de Five Nights at Freddy's ¿vale? de Sister Location que me lo pidió un suscriptor así que la semana que viene estará listo y antes de empezar quería mandar un saludo muy fuerte a BlackArrow78 muchísimas gracias por ser miembro del canal aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré el link de su canal para que os suscribáis y así que sí vamos con el vídeo como veis el menú pues es muy parecido a los de los Five Nights at Freddy's creo que es el... este muñeco este no sé si lo veis pero creo que es el del... el 3 o el... es que no me acuerdo si era el 3 el que era un nuevo muñeco pero bueno aquí veis a... a Puppet ¿no? a la marioneta así que vamos a darle a Net Game y vamos a ver que se cuece venga sí presiona cualquier tecla y el juego es muy sencillo es muy sencillo entre comillas ¿no? tienes que hacer dos cosas una de ellas es estar muy pendientes a dos cosas ahora lo vamos a ver una de ellas... control para usar el flashing ¿vale? una de ellas está en la cámara 3 ¿vale? que es el generador y otra es dándole al click y aquí ¿vale? tenemos que tenerlo al mínimo tiene que estar al mínimo como veis aquí pues puedes hacer la luz y tal y cual ¿no? vale entonces hay que tener mucho cuidado con eso con estas dos pequeñas cosas ¿vale? con el generador y con este ¿vale? creo que es para que no se abra lo que es esto pero bueno y evidentemente hay máquinas está el niño que creo que aparece sí o sí que es el niño el que se empieza a reír todo el rato ¿no? ese es el que hace que te maten es decir... vale porque se ríen se ríe y atrae a los robots pero bueno vale, vamos a darle a cámara 3 para que se regenere el generador y así todo el rato ¿vale? vale luego pues empezará el niño a decir hi y todas esas cosas ostras vale, ya se ha empezado a reír no pasa nada no puedo darle a cámara 5 no, tengo que salir de aquí e ir a cámara 3 perfecto el generador está a tope eso no me gusta como veis ahí están vale estoy muy pendiente como veis ahí está el robot ahí hay otro vale esto hay que tenerlo muy presente venga, perfecto avanza bastante rápido esto avanza un poquito más lento pero hay que tener mucho cuidado ¿ves? ya me está en plan niño tocando las narices tengo que salir de aquí sí o sí vale ya está cuando suena el eso es que venía un animatronic así que hay que tener mucho cuidado venga regeneramos esto por si acaso nunca siempre es mejor pervenir que curar vale clickeamos flashing se me está agotando bueno no pasa nada vale son las 3 vamos a darle aquí rápido porque es que si no vale esto está a tope por si acaso no puedo es decir tengo que hacer esto sí o sí no me gusta esa música tengo que ir al generador ahora tengo que ir aquí y darle aquí perfecto yo creo que vamos bien es decir creo que era hasta las 6 de la mañana por cierto no sé si estaba ese ahí ese animatronic ahí pero bueno voy a ir por todas las cámaras aquí no sé por qué no me deja la señal señal interrumpida señal interrumpida no sé muy bien por qué pero bueno cámaras 5 no puedo tengo que hacer así para volver aquí por si acaso ya está estoy muerto vale el niño se está riendo esto ya se empieza a complicar sé que no lo estoy haciendo muy bien del todo porque es bastante complicado porque tienes que estar así se te sa a mí pues bueno ya está estoy muerto es que lo habéis visto es muy difícil o sea le estoy intentando dar y le doy pero es que se lo quita game over bueno no pasa nada no pasa nada vamos a intentarlo una vez más y ya está vamos a intentarlo una vez más y ya está es una demo por cierto no lo he dicho pero es una demo venga venga a las 12 primera noche es bastante sencillo lo único que es que tengo que acostumbrarme a lo que es ponerme la máscara vale creo que he hecho un glitch y es tener la cámara la máscara mientras estoy aquí bueno vamos a intentar una vez más y ya está que por cierto no no estaba ahí perfecto venga esto fuera y estaba bastante cerca ya de de la siguiente noche a ver hay un glitch interesante pero bueno no pasa nada aquí no queremos glitches ni nada que vamos a hacerlo todo correctamente venga esto va muy muy lento este es el que va bastante más rápido como veis ahí están los animatronics prácticamente destruidos venga esto yo no lo sabía esto de aquí yo no sabía que había que darle aquí y pues bueno tenía problemas vale si le doy aquí vale ya está perfecto venga vamos allá no se haga poco a poco vamos a ir poco a poco venga importante cargar generador esto también y así todo el rato vale no se que ha pasado vamos rápido aquí porque es que si no esto se abre vale si yo creo que ya le estoy pillando lo que es el truco estoy mirando estoy mirando a ver si se había metido ahí vale yo voy haciendo esto voy señalando para que no por si está por ahí el animatronic que me estaba persiguiendo si estaba ahí el que me ha matado antes vaya para que no me hiciera nada venga vamos este juego es así es decir es ir muy poco a poco míralo ahí está el cerdo el cerdico está ahí bueno por si acaso ya me avisará el juego así que hay que tener mucho cuidado el niño hay que tener mucho cuidado con él porque él no te ataca el que te ataca son los animatronics ya sabéis pero el niño empieza a reírse el cerdo el cabrón se empieza a reír no quiero saber nada no quiero saber nada y no solo está ese son varios más solo que pues bueno me ha matado esa ya está vale aquí señal ininterrumpida venga ahí está generador vale se han puesto hoy de acuerdo todos para hacer ruido en la calle madre mía he sido muy lento no pasa nada es que este es el que más me preocupa en realidad ya estoy muerto otra vez ah pues no vale es que se me quita solo tío o sea se me quita solo pero bueno ya está creía que estaba muerto pero no vale son las 5 espero no encontrarme con ninguno más vale todo ha vuelto todo ha vuelto parece ser a la normalidad por si acaso venga poco a poco bien lo hemos superado perfecto hemos llegado vale bueno segunda noche bueno esto ya no me interesa esto si queréis que suba pues siga subiendo este juego .exe pero yo creo que con uno estaría bien no porque siempre suelo hacer lo mismo eh suelo 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 hacer lo mismo que es pasar una noche y ya pero bueno esto ha sido todo el caso espero que os haya espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así si le doy un like o lo compartís te lo haré un montón ya sabes que si le doy un like pues me ayudáis moralmente y si lo compartís me ayudáis a crecer de verdad un millón de gracias por estar otro día aquí conmigo por todos esos likes todos los comentarios todo el apoyo que me dais día a día de verdad muchísimas gracias un saludo para BlackHarros78 muchísimas gracias a ti por ser miembro del canal por estar todos los días viendo mis vídeos comentando y haberme traído a todos suscriptores y aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de su canal para que os suscribáis y ya así que sí sin nada más que decir un saludo un abrazo os quiero un montón y hasta la próxima chavales un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.